Muy buenas amigos, estamos aquí en Green Hill de nuevo Y he pensado que claro, si tenemos que volver aquí siempre y continuamente De hecho vamos a grabar ahora mismo para que no quede la cosa Si tenemos que venir aquí continuamente a la base, al final nunca llegamos a avanzar Así que he dicho que me voy a ir en plan, no me da, ¿vale? ¿Y por qué me voy a ir en plan no me da? Porque he descubierto que aquí arriba, si no se ha evaporado Sí, efectivamente, ¡ha caído un coco! ¡Hay más coco, chavales! ¡Mirad! ¡Hay cocos! Así que vamos a coger un coquete Yo no sé hasta qué punto... A ver, eh... Espérate, no, ¿por qué tiras el coco? ¡El único coco que tenemos! Coge el coco, vale Vale, volvés a tirar el coco No pasa nada, no pasa nada, vamos a hacer Coges el coco, ¿vale? Tranquilo, quieto, esto está así Recoger Vale, eh... No se puede fabricar, se puede comer, se puede... ¿Qué se hace con un coco? Pues no lo vamos a comer El tirón Vale, hacemos así Lo puedo destruir No, vale, espérate Ya me he centrado la vida, ya me he centrado Coges el coco Le das una toña Ahí lo tenemos Cogemos el coco Y ya tenemos un bidón... Ah, mira, te pone bidón de coco Vale, 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 vale Ya estamos, ya estamos Ahora sí, ahora sí Bidón de coco con cuerda Y... y esas cosas Así que lo primero que vamos a hacer Llevo bastante peso Pero no pasa nada Porque así es la vida Derramar, beber Bueno, no lo vamos a beber Es decir, hidratación Vale, ahora vamos a fabricar Le vamos a dar con la cuerdecita buena, bonita y barata ¿Se puede poner más cuerdas o algo de eso? No, no Con una... ¡No! Con una, vale Vale, y fabricamos un bidón de coco Perfecto Este va a ser el bidón de coco Que nos va a ayudar a... a... para todo Vale, aquí tengo un pescadito que está cogiendo sin más Aquí vamos a ir, por cierto ¿Cuánto le queda a esto? Las he separado Porque no sabía Mira, 15 horas 15 horas 15 horas Bueno, vamos a dejar ahí de momento Y esto le queda un día Un día Esto nada Y esto lo haremos ahora Vale El caso es que vamos a empezar muy bien Porque hemos empezado con un coco Pero claro Es que dices Un coco, tío Hay más cocos, ¿no? Podríamos comer más cocos Y de... y de los cocos Me parece que se puede hacer cuenco Si no me equivoco Así que me la voy a jugar No sé si se tiraban así los cocos o no Pero le voy a rear un lanzazo ¡Vamos! El rey de los cocos Espérate Que no contento con uno Me voy a llevar dos ¡Ahí vamos! Así se cazan los cocos ¡Madre mía, niño! Voy a coger esto lo primero Antes de que se me pierda Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno Lanza... Iba a decir lanzacocos Pero es que realmente No hemos sido lanzacocos Vale, a ver Le damos un castañazo Entonces Expandimos Fabricar, derramar Recolectar ¿Lo podía haber bebido? Sí ¿Puede haberlo dejado para mañana Por la mañana cuando me levante? También Pero lo hacemos No, ¿por qué? Porque estamos muy locos Vale, nos lo vamos a comer ¿Y qué me da? Me da carbohidratos Y me da 10 de grasas ¡Benditos cocos! ¡Por favor! Ahí estamos con los coquetes Uy, me ha dado carne de coco ¡Ya tengo algo de grasas, tío! ¡Ya tengo algo de grasas! ¡Increíble! Por cierto Esto Composición Vamos a comer un poco Y es que me da más Y más Y más Y más Por fin empiezan a salir los cocos, chavales Vamos a coger otro Porque ¿qué hora tenemos? Son las 2 de la mañana Perfecto Bueno, vamos a liar con este coco Vale, otra cosa más Eh... Sí Esto es lo que yo quería Cuencos Vale Nos da cuencos también ¿Vale? O sea que nos vienen muy bien los coquetes Esto aquí Esto aquí Y esto que he tirado ¿Por qué se me ha quedado suelo o no? Lo voy a dejar en otro lado Bueno El coco lo guardamos para mañana Porque ¿cuánto dura el coco? Así entero y verdadero De 15-20 litros Efecto al consumir Aumenta Bla, 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 bla Vale Y la carne, hemos dicho 16 horas Si me voy a dormir ahora Está ya con el reloj Pero soy así Vale Yo creo que nos daría suficiente Vale Pues lo primero que voy a hacer es grabar Porque ya tenemos cocos Esto funciona así Tú salvas, salvas, salvas Y la vida te da cosas Entonces Eh... Vamos a dormir unas cuantas horas Para que Dos motivos Uno Eh... Vamos a reestructurar un poquito De hecho me voy a levantar hasta pronto A las 6 de la mañana Vale Tenemos bastante energía Piedra Coger No Llevo mucho peso Llevo unos platanitos Que rico Vale, tenemos ya bastante energía Lo suficiente Como para que me den un plátano Si me dejan cogerlo Cuando desaparece la planta Es que ya has cogido todos los platanitos Perfecto Así que vamos a ver Cómo vamos Vamos Bien de agua Carne y tal Hay que ir comiendo por el camino Vale De todas maneras Esto Me quedaba un día Esto todavía no se sabe Y esto 12 horas Vale, eso tenemos que cocinárnoslo El agua podemos esperar un poco Y esto no lo podemos comer Que nos daba carbohidratos Vale Y ahora el de car... Ojo ¿Qué me pasa en la vida? Sanguijuelas No me chupéis la sangre Sanguijuelas Ya está No, no No hay más No quiero sustillos ¿Sabes? No quiero sustillos Nos estamos mojando Pero no pasa nada Así somos nosotros Vale Tenemos carne Necesitamos madera Para irnos ¿Qué iba a hacer yo aquí? Vale Si yo me acerco aquí ahora Expandir Levarse No Y si yo me cojo aquí Destruir tampoco Ah, vale, vale Lo meto aquí Y está lleno, ¿no? 40 de 40 Perfecto Con voy a mordidratación Vamos bien Entonces El otro lo voy a dejar Para más adelante Y este agua Lo vamos a hervir Se supone Y hirviéndolo Pues tiene que ser La caña de España Y tenemos que tener Agua potable Para aburrir ¿Hay más cocos? Que te voy a estar a la hoguera ¡Oh! ¡Qué rico! Además está a punto de Espera Si yo cojo una rama Y le digo No te apagues todavía Por favor Y le cojo otra rama Y le digo ¡Dale más caña! Pero ¡Ay tu madre mía! Y ahora vamos a empezar A cocinar todo ¡Dale a la cocina! Porro pom pom Eh Piedras ¿Qué tal voy? Que no vamos ahí Vale Llevo un par de piedras Llevo osidiana Carbón Quiero la ceniza De esto La verdad Nos hemos calentado Un poco Pero bueno No pasa nada ¿Qué hora es? Necesitamos encontrar Las grasas y demás Son las 9 de la mañana Estamos bastante bien De hecho Nos vamos a comer el coco Ahora Este que tenemos aquí A medias Vale Bebemos Recolectamos Recolectamos Y ahora que ya van apareciendo Los cocos Comemos Comemos Ok Se nos han puesto aquí Los cuencos Que no se almacenan Vale Y de aquí Pues esto Sin más Llevamos esto Al 16 Al 27 Al 24 Al 100% Bien A tope con él Vale Pues vamos a fabricar Una punta de piedra Y se nos pone ya Perfecto Vamos Dejamos aquí la hoguerilla Ya cogeremos Otro Partamos de esa base Entonces Tenemos el mapa ¿No? Y el mapa nos dice que Podemos ir a investigar El A2 Y aquí debería haber Un campamento Que ya vimos Pero bueno Y aquí hay una cosa De salto con gancho Y demás Vale Vamos a seguir de frente Hasta encontrar el río Y luego miramos Y giramos a la izquierda O a la derecha Vamos por aquí Vamos a cruzar Y vamos a ir de frente Para encontrar el río Y una vez que lleguemos El río Hay que seguirlo Hacia la derecha Y ya está Y no debería ser Mucha pérdida Y lo que vamos a hacer Es un campamento A la salida Porque yo lo hago Y tú lo vales Y él lo vale Por aquí hay muchas flores Y esta seguro Que se pueden coger Estoy canino No te queda espacio En la mochila Hoja 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 Fabricamos Fabricamos Si ratoncito Si se que estas aquí cerca Gestionar Viene el inventario Vale Gestionado inventario No se donde tengo aquí El ratoncillo Que esta Que si que te doy Que te doy Que te cojo Que te voy Con lo que te doy Bueno llegamos hasta el río Vale Y tenemos que hacer Una tienda de campaña Para poder dormir Porque ya Se nos esta haciendo Bueno ya esta La soma huea Esos por ahí Yo estoy super canino Venga Dale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a volver Vamos a dormir Que hora es tío En serio Me canso Tan 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 Rápido Que me da energía De comida Más 10 de energía Venga Come Venga Come Claro tío Es que no puedo cansarme tan pronto Venga Come Come Eso es Venga Come Vale He comido de todo Vale sigamos Es que si no No puede ser esto en la vida Venga Lo tenemos controlado A ver Por la derecha Están los onmae A estos y demás Vamos a pillar un pan Vale Setas Que me dan también energía Vale Hay que ir pasando el día Porque es que si no tío No avanzamos No avanzamos nunca Así que venga Vamos Vale a la derecha Están Los onmae A estos Vale quiero gusanos También Por si tengo heridas Y demás El hueso A lo mejor Tengo ya mucho peso 47 Vale Estamos ahí Con el peso Justitos Así que sin más No mucho por ahí El ratoncillo Me está volviendo loco Bueno el caso es que Vale Como por la derecha Están esta gente Y aún no estamos Preparados Para enfrentarnos A ellos Vamos a ir Hacia la izquierda A ver Que nos encontramos Hacia la izquierda Un nido Un nido Vale pues me llevo Un nido Con esto también Podemos hacer fuego Vale ahora tengo que ir Cogiendo ya Lo existencial Que necesitemos Porque es que si no No me da la vida Para ello Vale estos Son arbustos Que necesitamos Venga Otro más Vale eso No te queda espacio En la mochila Que es lo que puedo Coger de aquí Un montón de hojas Pequeño Es que llevo la mochila A petailla A petailla Y raíz La raíz si que me cago Vale Bueno por el momento Danzamos Llevo todo esto A peta ¿No? Vale Vamos a ir Vale Ojo Recolectar Vale vamos a hacer una cosa Por cada dos plumas Efectivamente Tenemos flechas A ver si no recuerdo mal Por cada dos plumas Tenemos Rama pequeña Y dos plumas De pájaro Vale pues vamos a hacer flechas Vamos a hacer flechas A ver Pluma de pájaro Fabricar Dos plumas Y Una pequeña Flecha No se si añadiendo A lo mejor piedra Nos hacía una punta Pero bueno Dos plumas Y una rama pequeña Tenemos flecha No se cuantas flechas Me hace Me hace dos flechas Vale 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 Y otra más Y así tenemos Un arquete Y vaciamos un poco Bueno claro Vaciamos a lo mejor El peso no Porque me lo vuelvo a desrellenar Si se supone que es lo mismo Porque tengo más peso ¿Eh? ¿Eh? Por el nido No lo vamos a destruir Podemos comer algo más Vale Que nos de un poquito de energía Eso es Perfecto Vale 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 Bueno pues ya Seguimos pesados Bueno pues podemos Diez Diez Cuerdas Ocho Vale vamos a tirar dos cuerdas Y seguimos Como estamos Vale Entonces Podemos ¿Qué hora es? La 1 y 45 No se que se escucha por ahí Coger Comer Destruir Me puedo comer una larga Hay un coco Ah no es un coco Es un armadillo Vale 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 Lo que se escucha ¡Oh! Nueces 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 Voy súper pesado No te preocupes Porque no vamos a comer las nueces ya mismo Comer Y comer Vale ya tenemos más grasa Vale ya tenemos mucha más grasa Ya tenemos el agua medio controlada Vale va bien la cosa Va bien la cosa Vamos 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 a investigar Es el momento Es la hora De investigar Uy Uy Y tenemos que probar el arco Ojito ahí con el arco A ver como lo hacemos Venga vamos con la energía Ojo Que no me doy cuenta Que tenemos aquí bichillos A ver a ver Nada por aquí Nada por allá No Y en la pierna derecha Tres Del tirón Vale ya está Ojo serpiente Probamos tiro con arco A ver como es Que te quiero Uy como se mueve esto niño Vale 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 he atinado Había atinado Y recogemos la flecha Si Perfecto Y destripamos Vale nos llevamos la carne Vamos un poco pesados Así que si no puedo tirar también un par de troncos Que siempre Ahí están bien Están por todos lados No hace falta llevarlos hasta arriba Efectivamente Vamos muy pesados Así que tiramos un par de troncos De estos Un par o cuatro Vale por aquí hay más nueces No Podría haber más nueces Sinceramente Vale Confundido un coco Con un albarillo Cuidado ahí Vale Estos son los jabalís A ver Si le atizo en la cabeza Vale Iba a correr detrás de él Pero no puedo correr detrás de él Así que seguimos avanzando Que ya tenemos carne Para cocinar ahora Lo que tengo que comer Me ha ido es un poco De hecho vamos a seguirle la pista Tengo que comer un poco Uy Necesito estas flores también A ver por donde andará Porque no creo que haya ido muy lejos ¿Sabes? Con una lanza clavada Vamos a otro río Aquí hay ranas Ojo Rana roja Esto tiene que ser venenoso Por lo menos Rana venenosa De dardo Ya ves Y aquí está Aquí está Aquí está Ahora veremos A ver Porque se decía En los carteles principales De esos que teníamos En nuestra ¿Cómo se dice? En nuestra tienda de campaña Cuando iniciamos la historia Se decían que de ahí Sacan para las flechas venenosas Ojo No me queda espacio La top No A ver No es que voy muy lento Pongo de coger ¿Y eso qué es? Ah vale Son más amigas Ok, ok, ok Vale, a ver Tenemos un problema Ray desconocida Bueno Podemos comernos Los plátanos ¿No? Para que me dé carbohidratos Los tengo a tope Tenemos un problema Lo que viene a ser Despacio Despacio No de peso Es que claro Tampoco puedo ir soltando aquí A diestro y siniestro Vale, vamos a buscar Un sitio donde poder descansar Claro, es que llevo mucha carne y demás Vamos a probar esto Lo mismo me pongo enfermo Pero ¡HOLO! 60 de carbohidratos E intoxicación alimentaria Claro, efectivamente Se venía a venir Y tengo algo que me quite Intoxicación Este fuera Este fuera Este fuera Menos 1 en parásitos Los gusanos Efecto desconocido Me los voy a comer Más 8 en proteínas Menos 5 en cordura Bueno Vale, a vomitar Y estamos a punto de desmayarnos Así que hay que construir Hay que construir algo Se nos ha complicado un poco la cosa Con el tema de la deshidratación Es que estamos en mitad de un río Pero bueno Vamos a ver si nos deja construir Bueno, que ya me he hecho un sueñecillo Chavales No pasa nada Todo está bien Vale Estamos bastante deshidratados Pero Seguimos vivos Estamos en pie Solo tenemos suciedad Y nos podemos deshidratar Una vez más Vale Me ha bajado del agua Bastante Ok 40 Eso es Vale Se nos tiene que pasar esto ya Vale Hay que encontrar algo Que nos dé De comida Y que nos cure esto Destruir No Agua sucia Expandir Lavarse las manos Vale Y ¿Qué podemos comer? Nada más Y hay que hacer un fuego No tenemos energía Vamos a hacernos una tienda de campaña aquí A lo loco Venga ¿Quién dijo miedo? Eh A ver Pi, 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 pi ¿Esto qué es? Las flechas, balde Y aquí Ya Todo este rollo Como siempre Pero no A mí me interesa Tienda de campaña Casita La Una cama Hoja silvestre Con 10 hojas Y Pero vamos a hacer una aquí Que a lo mejor no es el mejor sitio No ¿Es un sitio complicado? Sí Pero que no va a salvar ahora mismo Pues también Eso si consigo cortar Vale Ya puedo moverme bastante más Necesito Conseguir cortar esto No sé si me va a dar, eh Tengo que comer algo que me dé energía Y eso precisamente no me da energía Si encontrar unas setas Sería estupendo Pero vamos a aprovechar ahora Que tengo Es que no me va a dar la vida Estamos en complicaciones Complicaciones Me voy a volver a desmayar Vale, vale, vale Vale, control Madre mía, niño Madre mía Es que no duramos despierto Nada, tío Vale Cuídate 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 por si acaso Lavarse Vamos a ver No tengo agua Con lo cual Bebemos agua Parásitos Comemos 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 Y comemos Vale Hasta ahí voy bien Ya por lo menos Tengo lo que viene a ser Un poquito de energía ¿No? Vale Tengo agua Tal, tal Vale, la carne la podemos cocinar ahora Esto te lo puedes comer Y vamos bien Entonces Vamos a acabar de hacer esto Vale Corta esto Si podemos dormir aquí Sería increíble Venga Vamos Que no hemos ido ni 10 metros, tío Y no me aguantan la colega Venga Eso es Venga Ahí, montado Otro más Venga, rápido Va Y necesitas otro largo más ¿No? Y con otro largo más Te refieres A este, por ejemplo Venga Vamos Venga Aguantas, eh Aguantas Créeme que aguantas No tengo estas amarillas Venga No hay otras amarillas No hay otras amarillas Venga Un golpecito más Va Y acabas Bueno, luego hay que poner hojas ¿No? Pero Pero eso es otro tema De otro día Venga Le ponemos ahí Perfecto La cuerda La cuerda Y ahora hojas de palmera Hojas de palmera Hojas de palmera Esto es lo que nos levantemos Por lo menos tengamos algo de comida Y hojas de palmera como estas Venga Va, 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 va No sé si voy a poner Ojo Una nuez Una nuez Dame la nuez Que me la como Venga la sas Otra no Eso es ¿Cuántos puedes llevar? ¿Seis? Vamos, 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 vamos Que no llego Vamos, que no llego Madre mía Qué difícil es esto Venga Arriba Te has desmayado Lo sé Me das un poquito más de energía Vamos Vamos Eso es Coge las palmeras Venga Coge las palmeras Coge las palmeras Coge las palmeras No puedo llevar más, ¿no? Venga A tope Llevo cinco palmeras Seguro que podría haber cogido una más Pero bueno Vamos bien Venga Vamos a poner las hojas de palmera Vamos a hacer el refugio Que si no, no avanzamos nunca Vamos a poner las hojas Tiene aquí una palmera, ¿no? Pero bueno, si esta tiene hojas de distinto tipo Venga Vamos Vamos, despacito Con calma Llegamos No tengo energía suficiente como para hacer una fogata Y la comida se me va a empezar a podrir Lo vamos a recuperar mucho mejor Son trece palmeras, tío O sea Me estás poniendo nervioso ya, ¿eh? Son trece palmeras Tengo que quitarle A eso Venga Un poquito más de energía Un último golpe Un último golpe ¡Aguántamelo! Venga Dale 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 Eso es Eso es Venga Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Porque seguimos vivos De hecho vamos a guardar aquí Y vamos a dormir ¿Qué hora es? Estoy camino de todo Son las dos de la mañana Venga Duerme, tío Duerme Échate tus horitas de sueño Tranquilo Recupera y todo lo que tengas que recuperar Que ahora nos preocupamos de la comida A las diez de la mañana te levantas Pues a las diez de la mañana Pero Pero rápido Venga Vale, perfecto Estamos bien Estamos guays Vamos a coger madera ahora Porque vamos a hacer No, huesos no Huesos no Ya se me está jodiendo la carne Vamos a hacer una hoguerita aquí al lado Venga, del tirón Ya verás ahora Que bien Nos va a ir todo Ay, se me pica el pie A ver Eso es Eso es Eso es Carne Lo primero la carne Ay, se me acaba No, no me lo puedo creer En serio se me acaba Es que es increíble Es increíble Ahí Come de ahí Vale, no tengo No tengo ni agua Eh, a ver Para el agua Rápido, raudes y veloces Venga Ponemos un cuenco ahí Y un cuenco ahí Cogemos el bidón Destruir Vamos a ver Ah, que estaba aquí Ven, ven Y parásitos Tengo parásitos A ver Sanguinjualas por aquí No Vale, una por aquí Vale, no me la quitamos, macho Vale Ahora el bidón Agua por aquí Bidón Ya tengo el bidón Cómete una de estas Que nos da muchas cascaritas Y cosas Coge algo de madera Eso es Para tener Reserva Perfecto Ahora, a ver Expandir Coger, destruir No Eso es Vuelca ahí Vuelca ahí Y eso es Agua cociéndose Vale, vale, vale Y se supone que de aquí puedo beber agua ¿No? Vale Ojo Bebe Vale, al metérmelo aquí Se ha parado Y evidentemente O sea que se me ha caído el agua Porque me lo he metido en el inventario O sea que hay que beberlo directamente ¿Vale? Y se me ha apagado el fuego por la lluvia ¿Cómo vamos? Es que no he oído nada, tío Nada, pues bebemos del tiro Bebemos del tiri Bebemos Dos parásitos Y puedo Con uno Vale, vamos a por setas Tenemos que encontrar setas Carne Y esperar a que nos llevamos Y para la izquierda Ojo al cangrejo 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 Vamos Coge Cadáver de cangrejo Lo puedo co... Es que no me va a sentar mal Como me siente mal Con los parásitos Vamos mal Bueno, vamos de una Uy, esto Lo necesitamos Vamos a ver si conseguimos llegar A la tienda de campaña Que tienen aquí los bichos estos Stupid piece of shit ¿Qué te pasa con la vida? ¿Esto se puede comer? 16 de caballero de la relación 4 de intoxicación alimentaria Bueno, bueno, bueno La que acabamos de liar La que acabamos de liar La que acabamos de liar Necesitamos comer cosas Ya Come Come Y comentarás Pero bueno Vale, vale Este es el poblado Colega Coleguita, coleguita El poblado indigenita ¡Vamos! No sobrevivimos, eh Venga, vamos Que estamos aquí al lado Vale, pueblo de indígena Abandonado He hecho una serpiente por ahí Vale, es un armadillo seguramente ¿Dónde está el armadillo? Oh, más nueces ¿Qué puedo pasar? Ah, porque es el que he echado este Vale, por aquí Más nueces, más nueces Bien, 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 bien La piedra no hacía falta Que luego tengo mucho peso Nueces, nueces, nueces Vale, tengo parásitos Con lo cual tengo que encontrar Vale, vamos a hacer una cosa ¡Oh! Hombre ¿Se me ha roto el hacha? ¿Se me ha roto el hacha? Se me ha roto el hacha Así sí Vale, yo sé que con algo de esto Nos vamos a curar Vale, pero tenemos que hacer un mejunje Un ungüento Vale, lo primero Encender la hoguera Vamos a iniciar una prasa Ahora que está esta hoguera hecha aquí Y nos lo evitamos Usamos el taladro Ponemos de esto Sí, sí, ya sé que estoy a punto para el mar Pero vamos a hacer unos cuenquitos Con agua Que vais a flipar No tengo ya No me da la vida No me da la vida para hacer los cuencos Tengo que llenar el bidón Tengo que llenar el bidón Está esto complicado Entre los parásitos Lo que tengo Lo que no me da la vida No sobrevivimos Que no sobrevivimos Venga, vamos Rápido, rápido A ver cómo hago el fuego ahora Es que tengo que beber Pero claro Beber me da más parásitos Pero es que sin agua me muero Madre mía, madre mía Si me voy a dormir Vamos a intentar dormir Lo mismo la palmo, ¿vale? Pero vamos a intentar dormir No cojas el palo Vete a dormir La palmaremos Podemos morir mientras Sí, sí, sí Efectivamente Según te levantas muerto ya Vale Pues bueno Que hagamos partida Todo sea eso Tiene que haber una serpiente Por aquí, ¿verdad? Tiene que haber una serpiente Por aquí Que la he escuchado Se ha hecho el silencio Silencio absoluto, loco En un momento Vale, pues no hay No hay Si no hay, no hay Vale, quiero recordar Que en estos árboles Debería de haber nueces O similares Pero ya nos hemos comido Con lo cual No hay Piedra Y poco más Vale, pues no voy a perder Más tiempo Y vamos a hacernos Ahora que nos llueve Es de día La hoguera Y con la hoguera Vamos a ver Qué hacemos con la vida Una rana Es que al final Me enredo con Vamos a por la rana Expandir Recolectar Pero yo me enveneno Por cogerla Carne de rana Venenosa De dardo cruda Una Bueno Pues lo mismo Tiene que haber cogido Solo la rana Pero hay que investigarlo Todo un poquito A ver Si yo Esta carne Carne de rana Venenosa Vamos a ponerla aquí A secar ¿Dónde está? A ver Que se me va a ir la olla ¿Dónde está el mejungerio? Entramos aquí Íbamos por aquí Vale Lo teníamos ahí Vamos a encender este fuego Sí o sí Porque es que Lo necesitamos como el que Si no hubiese un mañana Vale Fabricamos O sea Usamos ¡Vamos! Que vamos a hacer un fuegote Que vamos ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? ¿Cómo te vas a quedar con el fuegote? Vale Requiere mucha energía Vale Restos de no sé qué Y restos de no sé cuánto Bueno no lo tenemos evidentemente Pero no me deja hacer nada más No Sí Necesito la psicotropia Y la no sé qué Y la no sé cuánto Vas a seguir bebiendo agua ¡Ay! Que me quemo Dios mío Me he quemado Tengo alguna pierna seguro Míralo Nada, nada, nada No pasa nada Yo ahora me pongo esto Y listo Cuidadito No subáis encima de la hoguera Vale Importantísimo No subirse encima de la hoguera Tenemos aquí Los cangrejos Pero a mí me interesa esto A ver si le doy en la cabeza Tiene que ser de una Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Es que no tengo energía Va mucho más Vamos Vamos Es que los parásitos Nos están matando Tío Necesitamos encontrar algo Que nos quite los parásitos Porque es que si no Corrinillos estos Vale Y vamos a aprovechar Eso es Eso es Dale Dale Ya tenemos Vale Y vamos a probar A ver que hace Alguna planta más así rara Nada por aquí Nada por allá Ojo Esto creo que es lo que necesitamos ¿Por qué no puedes cogerlo? No queda espacio en la mochila ¿Y qué tipo de espacio requieres? Esto fuera Esto fuera Vale Las hojas fuera ¿Puedo cogerla ahora? Ahora sí, ¿no? Vale Y esto aquí Pues ya está Los dos poncos fuera Ok, ok, ok Tranquilos, tranquilos Solo soy yo, chicos Tranquilos Vale, vamos a ir ya para allá Necesito para curar los parásitos, ¿eh? ¿Y cómo vamos? Un poquito finos Necesito Recolectar Para que me haga unos cuantos finos Vale Y por aquí Nada, ¿no? Nada interesante Nada en las rocas Un poquito de musgo Alguna seta en la roca No Nada Vale, es importante que el fuego no se nos apague ¿Vale? Para no tener que hacer más fuego Entonces, a ver Vamos a ver si las dos cosas que he recogido Son los del mejunje Dios, que Los dos parásitos me está reventando Pero bueno, ahí vamos con ellos Ya vamos lidiando ¡Oh! Tiqui, 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 tiqui Esta frutita ¿Qué más? Piedra, piedra así Que no tengo Vale Nunca se sabe Ok 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 Añadir Ojo Bueno amigos Vamos a dejarlo por aquí Porque yo he continuado grabando He grabado como dos horas más o menos Pero claro Lo voy a dividir en dos capítulos Y es que justo en este momento Donde nos hemos tomado O nos vamos a tomar La poción Este mejunje Y demás Van a ocurrir cosas Bastante interesantes ¿Vale? Que tienen que ver con la historia y demás Y vamos a tener un final Muy inesperado En el siguiente capítulo también O sea, vamos a empezar con algo épico Y vamos a acabar con algo súper inesperado Pero claro Tenéis que esperar al próximo para verlo Así que os veo en el próximo Adiós Chao 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 Chao